mis queridos hermanos y amigos estamos en este martes la trigésima primera semana del tiempo durante el año tanto evangelio para este día de san lucas capítulo 14 versículos 1 a y del 15 al 24 un sábado jesús entró a comer en casa de uno de los fariseos principales uno de los invitados le dijo feliz el que se siente a la mesa en el reino de dios jesús le respondió un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente a la hora de cenar mandó a su sirviente que dijera a los invitados vengan todo está preparado pero todos sin excepción empezaron a excusarse el primero le dijo acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo te ruego me disculpes el segundo dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos te ruego que me disculpes y el tercero respondió acabo de casarme y por esa razón no puedo ir al regreso el sirviente contó todo el al dueño de casa y este irritado le dijo recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres a los lisiados a los ciegos a los paralíticos volvió el sirviente y dijo señor tus órdenes han sido cumplidas y aún sobra lugar el señor le respondió vea los caminos y a lo largo de los cercados insiste a la gente para que entre de manera que se llene mi casa porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena palabra del señor gloria a ti señor jesús podemos ver que sigue el clima de una comida la de cosas que pasaban en las comidas en las que participaba jesús esta vez propone jesús la parábola de los invitados al banquete del reino cada uno de nosotros debería hacerse un chequeo como decimos hoy día una ecografía de intenciones y de corazón para ver si mereceríamos también la queja de jesús por no haber sabido aprovechar su invitación si nos invitan a hacer penitencia o a un trabajo enorme se podría entender la negativa pero nos invita a un banquete a la felicidad a la alegría a la salvación podemos preguntar cómo es que no sabemos aprovechar esa inmensa suerte mientras que otros muchas veces o muchos menos favorecidos que nosotros saben responder mejor a dios cuando san lucas escribía este evangelio ya se veía que israel al menos en su mayoría había rechazado al mesías mientras que otros muchos procedentes del paganismo si lo aceptaban a jesús la palabra de dios que escuchamos su perdón su gracia la fe que nos ha dado la iglesia a la que pertenecemos los sacramentos la eucaristía el ejemplo de tantos santos y santas el ejemplo también de tantas personas que nos estimulan con su fidelidad podemos preguntarnos no estamos desperdiciando las invitaciones que nos envía continuamente dios qué cosas esgrimo para no darme por enterado algo como los niños que no aceptaban ni la música alegre ni la triste o como los que no recibieron al bautista porque era demasiado austero ni a jesús por ser demasiado humano cuando llegue la hora del banquete irán delante de nosotros saqueo la magdalena el buen ladrón y la adúltera ellos no eran oficialmente tan buenos como nosotros pero aceptaron agradecidos y gozoso la invitación de jesús mis queridos hermanos y amigos en cada eucaristía somos invitados a participar de este banquete sacramental que es anticipo del definitivo del cielo dichoso los invitados a la cena del señor a la cena del cordero a las bodas del cordero celebrar la eucaristía debe ser el signo diario de que celebramos también todos los demás bienes que dios nos ofrece pensemos en esto mis queridos hermanos aprovechemos la invitación de cristo no cerremos la puerta a su invitación pensemos en esto y pidamos le su gracia que así sea y les dejo la bendición del padre y del hijo y del espíritu santo amén y